hola qué tal todo bien hoy sí vamos a empezar con este directo espero que estén genial mis queridos artistas disculpas por la por la demora sólo que estuve configurando aquí un poco de cosas que es la primera vez que hago directo en youtube así que espero comprendan y pues hoy vamos a ver un coloreado en tiempo real hola a todos bienvenidos sean al directo fabro bienvenido horror movies bienvenido de las que es hola elmer bienvenido y pues hoy vamos a ver este un coloreado en tiempo real para que más o menos tengan idea aquí previamente ya hice el boceto eso estaba haciendo hace un momento sólo falta aquí que se me borró un poquito pero pero ahora sí vamos a empezar con el directo si tienen dudas sus sugerencias todo aquí en los en los comentarios que hoy sí voy a resolver una que otra y pues los colores que voy a utilizar son estos que son los prisma color premier y esta caja está más vieja que mis ancestros pero pero es lo que hay y pues bueno hoy vamos a dibujar si no lo reconocen en la en la aquí en el boceto pues es la silina así que vamos a ver qué tal qué tal nos queda sólo va a hacer un poquito de zoom y voy a empezar con el ojo izquierdo qué onda cómo estamos justo estoy viendo tus vídeos ahora estoy haciendo un dibujo que genial velásquez este javis art 85 saludos qué colores puedo usar pues estos son los prisma color premier con estos pues empecé y con estos estoy continuando y hoy voy a utilizar este color que es el pc 9 41 es con el que normalmente empiezo a hacer todos mis mis coloreados en mis dibujos y esta es una hoja de stratmoor tonetán tonetán paper y pues me gusta mucho usar esta hoja aunque a veces es un poquito difícil conseguirla saludos bro desde san marcos guatemala un saludo hasta allá paisano samuel angulo hola qué tal me has servido de motivación para dibujar eso está genial jota art disculpe si disculpen si se me va uno que otro comentario pero es que si no no voy a no voy a poder avanzar nada y pues el objetivo de esto es pues avanzar aunque sea un poquito verdad gracias a tus vídeos he mejorado mucho en mis dibujos realistas saludos desde república dominicana cana república dominicana perdón saludos hasta ya natana el espero estés bien y me alegra mucho tu comentario bueno como pueden ver ya va a agarrar un cachito de color hola me mandas un saludo saludo césar 192 espero estés bien y pues para hacer un buen coloreado lo principal es apenas rozar el papel dale darle despacito hay muchos que empiezan de una vez ahí presionando bastante y pues lo que hace eso es saturar el papel y y después ya no se puede dar otra capa entonces es importante en dar capa a capa poco a poquito saludos desde venezuela saludos hasta ya adrián corniel como les mencioné anteriormente este es el pc 9 41 y pues casi todos los rostros llevan este tono a menos que sean muy la piel sea muy blanca pero yo se lo aplico a casi todos a ver soy tu fan que genial jose palma muchas gracias por estar en el directo tenía pensado hacer directo cuando ya llevara a la mitad del dibujo pero pero mejor decidí hacerlo desde cero para que tengan una mejor idea de cómo es que hago mis coloreados a ver vamos a ver si me había olvidado algo muy bien puedes mostrar cuáles son todos los tonos que vas a usar si durante el tiempo que vaya cambiando de color pues les voy a ir diciendo qué tonos estoy utilizando a ver saludos desde cordoba argentina saludos hasta ya sebastián roja me sos mido la inspiración muchas gracias muchas gracias bro disculpen si no les puse música solo que por problemas de copyright no puedo no puedo poner cualquier canción pero para el próximo directo voy a poner la música que proporciona youtube aquí en coloreas rey el objetivo es hacer a silena selena quintanilla mostré la foto hace un momento así que veremos qué tal bueno ahora voy a colorear un poco el ojo que por lo regular siempre empiezo detallando un ojo pero bueno hay diferentes maneras de colorear pero este es mi estilo solo que se me partió la punta quien más odia que le pase esto yo de verdad lo aborrezco saludos miguel ángel ángel bomba bro 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 qué onda fabro cómo estás vamos a ver si no se me rompe esta ahí está y pues aquí está mi especie de extensión para mis lápices pequeños así pues no tengo que estar agarrándolo incómodamente el lápiz de gel blanco es necesario en los dibujos es depende si hay muchos brillos y funciona más cuando el color blanco normal pues ya no hace casi ya no o sea ya no se nota mucho el color blanco entonces ahí es cuando se tiene que utilizar el gel blanco que resalta muy bien en casi todos los casi todos los tonos saludos desde guatemala desde la capital sos mi inspiración muchas gracias yeshua hasta la capirucha tus vídeos me relajan y me inspiran a la vez que genial ángel saluditos bueno este café lo pongo de base para para de último aplicar el negro el negro normalmente lo ocupo cuando ya voy a dar el contraste final porque si no se ve como si lo quiero mezclar con otro color mancha el otro color entonces por eso yo recomiendo aplicarlo hasta de último buenas noches felipe cómo estás bienvenido hola dibujo sander saludos ramírez y bienvenido al directo me pueden confirmar si se ve bien y se escucha bien por favor porque a veces surge uno que otro error y pues me gustaría que me lo hagan saber buenas noches sad cómo estás saludos desde nicaragua sos mi ídolo muchas gracias andy bienvenido dices se escucha bien eso está muy bien bro no quiero que es lo que no quieres javier a ver allá ya va tomando un poco de más forma el ojuelo a ver hola bro saludos desde perú tus vídeos me ayudan muchísimo a mejorar como dibujante gracias que genial jose 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 vásquez me alegra mucho que hayas mejorado ya con con los vídeos de verdad me alegra mucho tu comentario y sigue adelante bueno ahorita voy a dar en se me olvidó mencionarles el código apenas y se ve es un 9 48 no se aprecia pero es un 9 48 es el color más más oscuro bueno el café más oscuro que tiene esta gama de prisma color ramírez león a veces me frustro porque no dibujo lo que debería a ti también te pasó si me pasó cuando empezaba a dibujar pero es porque no no sabía cómo así que me puse a investigar más y conforme el tiempo fui practicando y practicando y fui mejorando y entonces eso pues desapareció aquí hay un puntito donde donde va un brillo así que voy a tratar de no colorearlo para que resalte más pero con gel blanco se soluciona esto puedo tapar todo y después poner el puntito blanco y de igual forma se va a ver bien así que no pasa nada vuelvo y repito la primer capa siempre es despacio porque puede ser que nos equivoquemos o querramos borrar y si presionamos mucho pues se va a saturar y va a ser muy difícil borrarlo vamos a ver este ojo es algo café a ver dice speed please rápido please si está bien vamos a tratar de darle a rápido bro donde consigues tus imágenes de referencia todas las consigo en internet ahí buscando un buen rato se consiguen muy buenas fotos muy buenas fotografías de preferencia en hd y así pues puedes ponerle más detalles a tus dibujos y quedan mucho mejores voy a tratar de concentrarme un poquito más para para dibujar un poco más rápido pero siempre voy a estar respondiendo sus comentarios así que pueden seguir comentando que no pasa nada que ese es el chiste del directo verdad que colores usas pregunta Johan son colores prismacolor premier y pues ya están un poco viejos ya tienen como que unos 3 4 años no unos 3 años que los tengo y pues casi todavía no me los he terminado en cuántos días terminas un retrato yo me demoro dos semanas siempre te demoras bastante bro normalmente yo un retrato lo hago en unos dos días o tres pero porque le dedico unas dos tres horas al día bueno ya casi termino la primera capa el sombreado siempre es por ejemplo en zonas pequeñas es como que en forma de círculos así como se aprecia en pantalla hasta que lleguemos o tapemos lo que nosotros necesitamos en el vídeo se ve un poco opaco pero porque es un café qué colores escolares puedo utilizar están los prismacolor escolar que esos también son muy buenos así que yo te los recomiendo qué tiempo te lleva en hacer un boceto por lo general media hora 40 minutos y está muy detallado saludos cuál es el promedio en horas que te toma acabar un retrato de tamaño del que haces ahora pues normalmente a color me lleva de 5 a 8 horas dependiendo de también de cuántos detalles sean por ejemplo si es el rostro de una persona mayor pues ahí sí puede llegar hasta las 10 horas pero por lo general de 5 a 8 horas es un aproximado hola cómo haces para diferenciar cada parte del rostro yo he visto algunos dibujos que dejan una raya blanca aunque no sé para qué sirve una raya blanca no entendí muy bien tu comentario bro bueno ahora como el ojo es un poco o sea tiene un poco de café pues le voy a aplicar el 945 solo que este le hace falta punta se me olvidó sacarle punta a todos mis lápices antes de empezar pero por las prisas ustedes entenderán y ahí ya estoy aplicando el color el color café 945 ok ahora para los para los bueno para las sombras de de la esclerótica del ojo que sería esta parte de aquí normalmente utilizo el 1051 pero y también el 1052 creo que el 1052 queda mejor ahorita así que ese es el que voy a aplicar solo que tampoco tiene punta pero ya se la saqué qué técnica utilizas para que queden igual los dos ojos a mí me queda el detallado distinto pues solo hay que bueno si el boceto está bien hecho esto lo demás pues ya no te tendría que costar bastante porque el procedimiento para colorear los dos ojos es el mismo así que si no te sale igual es porque algo algo hiciste mal anteriormente que lo más probable es que tu boceto esté mal hecho ahora voy a aplicar un poco de blanco porque lleva un poquito de blanco y es el 938 que es aquí en la en la esclerótica o la parte blanca de los ojos nos y muy suavemente y como puede ver pues tal vez se me pasó un poquito la mano pero no importa que podemos pasar por encima el otro tono para bajarlo un poco y ahí ya se ve pues ya se ve bien aquí también en esta otra parte lo voy a aplicar despacio para que pues la otra capa sea fácil aplicarla y no no tengamos que batallar mucho a ver ya me perdí varios comentarios Rachel Nicole saludos saludos bienvenida saludos Miguel es Selena sí es Selena Only Art hola brother espero que esté todo bien me das para lograr qué consejo me das para lograr tener un contraste uniforme porque cuando paso el lápiz obviamente y luego difumino difumino perdón pues no se ve totalmente cubierto por el lápiz pues lo ideal ahí si es a grafito pues que des una buena capa suavemente pero reyé tratando de llenar todos los todas las partes del bueno todos los poros del papel sería y así a la hora de difuminar pues va a quedar un sombreado bastante uniforme eso quizás lo miremos sin algún otra vez me pasó ve no sé si es porque estoy algo acelerado pero ya rompí otra punta saludos desde Oaxaca México brother saludos hasta allá el tío Lucas ahí está hola soy Clash cómo estás bienvenido al directo ahora sí voy a aplicar el negro que el negro es el código es PC939 ya se le borró pero con el negro van a notar bastante la diferencia solo lo voy a dar una pequeña capa para que para que esté más definido el ojo saludos desde venezuela dice manuel saludos hasta allá puedes hacer otro dibujo de San Diego Luis Muñoz sí de hecho lo tenía pensado así que está pendientón bueno esta zona así es totalmente negra así que le puedo aplicar con más fuerza el color negro y como se puede apreciar pues ya ya se nota ya se nota más y pues poco a poco va va quedando más más chulo la parte de los párpados está algo marcada así que puedo apretar un poquito más el color negro sin ningún problema que pues no pasa no pasaría nada saludos bro saludos Juan espero estés muy bien bueno en esta parte también les cuento que acá donde vivo hay un frío fuertísimo pero yo tenía puesto mi suéter y ahí voy a empezar el directo y cuando estaba a punto de empezar me dio calor de plano que bueno que siempre que dibujo me da calor así que me lo tuve que quitar y ahorita estoy fresco saludos desde Bolivia bro saludos hasta allá Pegaso saludos Lucas Siques Lucas Siques perdón espero estés muy bien bro bueno vamos a ver si el brillo va aquí o yo lo coloqué mal pero más o menos va así como pueden ver ya se va poco a poco se va viendo más más chulo ahora quieren ver la magia del gel blanco que es este Gelly Roy 08 y pues con un puntito ya vamos a hacer que resalte bastante el ojo y pues le da bastante realismo a nuestro a nuestro dibujo saludos desde Colombia saludos hasta allá Johan la verde qué tipo de hoja estás usando es una tonetán de la marca Stratmore todo está en la descripción del video saludos hermano desde Chihuahua saludos hasta allá bro y pues si de pronto se les pasa un poco el gel blanco pues no nada más con el color que tenía de fondo se lo pasan así levemente y problema resuelto ahora voy a aplicar este tono que es el 939 como pueden ver ya está algo gastado así que le voy a sacar un poco la punta y pues para saber qué color aplicar es importante saber identificar los tonos y esto lo van a ir consiguiendo con práctica tienen que buscar el color que más se asemeje al tono que van a aplicar al tono que está en la foto de referencia perdón saludos tus videos me ayudaron mucho a dibujar mejor que bueno Mijael Diego no sé si así se pronuncie pero de igual forma saludos bro qué debo aprender para usar los lápices de colores bien Artiscret pues para pasarte a color lo aconsejable es que ya sepas dibujar bien con grafito y tengas una buena escala de grises es decir que domines bien el volumen y la profundidad así a la hora de pasarte a crayones pues ya solo tienes que identificar los tonos porque esto de saber lo que te mencioné de volumen y profundidad de saber qué tono aplicar pues te ayuda bastante con los tonos con las tonalidades a color yo por eso primero aprendí bien a dibujar en blanco y negro y después a color hay algunos que se tiran de una vez a color pero no pasa nada igual lo puedes hacer de esta manera pero lo aconsejable es para mí es saber dibujar bien en blanco y negro y después te tiras a color y todo genial como mencioné anteriormente estas capas son suave despacio como que si estuvieras acariciando a tu novio o a tu novia para que la segunda capa pues se mezcle bien y si vamos a meter más capas pues quedará mucho mejor y lo van a poder ver dentro de poco te sigo te veo y te admiro y trato de copiarte pero ahora me tengo que desconectar saludos desde argentina no pasa nada saludos hasta allá espero te vaya bien y espero hayas disfrutado lo que lo que viste de directo saludos desde cárdenas tabasco saludos hasta allá lisbeth de la cruz espero estés muy bien como también espero estés disfrutando de este directo o al menos aprendiendo aunque sea un poquito bueno la parte de la ceja como hicimos con el ojo anteriormente lo recomendable es primero dar una capa con el color café el más café que tengas este es el 948 y pues esto es solo para que tengas idea de dónde está la ceja y como esta ceja sí que está algo oscura de último le vamos a aplicar el color el color negro bro de dejarás este live en tu canal si bro lo voy a dejar en el canal al menos eso tengo pensado a ver si no se me si no cambio de idea pero bien no pases eso es lo que voy a hacer saludos desde méxico gracias por todos tus tips consejos y todas tus excelentes horas de harta muchas gracias juan calzada que amable eres me alegra tu tu comentario bueno ahora ya se puede notar la ubicación de la de la ceja y pues ahora voy a hacer un degradado que sería les voy a mostrar la foto que es este degradado de aquí que está de este lado izquierdo y pues voy a ocupar el color café que estaba utilizando así un momento y de forma circular lo voy a ir aplicando poco a poco a ver bienvenido al chat aunque no entienda tu comentario pero muchas gracias gracias y si me estás ofendiendo la la tuya por si acaso son bromas bro un consejo para los cabellos en lápiz de grafito es que no se me da para el realismo gracias por tu canal ronal en mi vídeo en mi vídeo en mi canal ya hay varios vídeos de de tutoriales sobre cabello ahí explico bien a grafito como es que yo lo realizo puedes echarle un vistazo a ver de repente te sirve ya si no más adelante quizás haga otro directo explicando bien bien eso pero ahorita estamos con con detallados a color bueno con movimiento circular pueden ver que el degradado pues ya no está tomando forma voy a tratar de acomodar mejor mi mano para que se pueda apreciar en cámara bueno una vez dada la primer capa con este que es algo oscurito voy a pasar al que empecé a utilizar lo que estoy utilizando o sea desde el comienzo valga la redundancia 941 y pues lo voy a encimar en estas partes buenas steven ferreira como estas hola una pregunta como sabes que color usar para combinar esto es experimentando aprendí y como te dijera mezclando los colores así por aparte para saber qué tono cómo llegar al tono que deseo me entiendes entonces por ejemplo bueno te lo tendría que explicar así viendo la imagen acá puedes apreciar que hay café hay un poquito de rojizo entonces poco a poco vas combinando uno que otro color hasta que llegues al tono que necesitas pero esto se consigue así experimentando por aparte como te como te acabo de mencionar e incluso hay zonas que llevan colores verdes morados entre otros y unos dicen por qué le aplicaste morado si no se ve morado pero para llegar a otro tono pues tienes que mezclar mezclar varios varios tonos no sé si me explico ya me hice bolas aquí como se llama el tipo de hoja es una hoja tonetan de la marca stratmore está en la descripción de este directo para que vayas copiar y buscarla de repente está disponible en tu en tu país ya que en el mío no la tuve que mandar a traer de otro lado para dibujar qué método utilizas pues para el para el boceto el método personal que está en en uno de mis vídeos más recientes pueden irlo a checar y pues es como un un cuadrado rectangular ahí lo explico muy bien así que les lo pueden ver bro leíste los libros de lomi si bro los leí hola brian hola brian soy bueno qué bueno que se estén saludando entre ustedes seguirás haciendo directos pregunta víctor claro que sí víctor normalmente hago mis directos en en twitch pero hoy quise hacerlo acá en youtube y pues pues me está gustando está está bonito bueno ahora para darle un poco más de saturación a estos tonos voy a utilizar este que es el 944 que también lo voy a encimar acá y pues este le va a dar más más viveza al coloreado y pues se aplica así muy suavemente encima de las demás capas bueno ahora que ya agarró un poco más de de color pues ya puedo aplicar el 945 para las partes un poquito más claras de acá arriba hola encantado de conocerte eres de ver de verdad muy buen chico según tú por aprender bien cuántas horas por aprender bien y cuál es el método más fácil saludos de italia en frozen y bueno luca bienvenido gracias por comentar y pues él para bueno ahorita no sabría cómo decirte pero para encajar rostros el método lomi lumi o el el que bueno no sé cómo llamar al Al que subí recientemente También está El otro método que había subido Para encajar esos funcionan muy bien Pero para colorear Pues el Ashurado es el que comúnmente Se utiliza Me está un poco Me está costando un poco Tener que Dar consejos y dibujar al mismo tiempo Pero Hacemos lo que se puede Es relajante observar a alguien Haciendo arte, muchas gracias Carlos Por favor Hazlos más seguido en Youtube Voy a tratar Víctor, gracias por tu comentario Bueno, acá le voy a aplicar un poco más de este tono Y como se puede apreciar Ya está tomando forma El dibujo Y esto quiere paciencia Normalmente cuando Cuando dibujo Escucho música Y pues Puedo trabajar más rápido Pero como acá tengo que estar concentrado en los comentarios Y en todo Pues me voy a tardar un poquito Pero no es mucha la diferencia A ver ¿Qué marcas son los colores? Son Prismacolor Premier Hola ¿Alguna Dica para evolucionar En dibujos? O sea ¿Algún consejo? Me imagino Pues lo esencial es practicar De preferencia seguido Porque entre más practiques Pues más vas a mejorar También E investigar Y experimentar Ayuda un montón Yo porque lo he hecho Por eso les cuento Un promedio de cuánto tiempo De trabajo Más o menos Tanteo yo Que este dibujo Me va a llevar Unas Ocho horas Siete Tanteo yo Porque el pelo Está bien grande Y eso sí que cuesta Trabajo rellenarlo Pero ya solo el rostro Tal vez unas Unas cuatro horas Más o menos Bueno aquí Ahí Está la zona De La sonrisa ¿Cómo se llama Esta parte? Ya se me olvidó Pero sí está bien marcada Entonces voy a utilizar El café Café oscuro Le vamos a llamar Al Al ¿Qué número es este? 948 Yo como soy Diestro Siempre empiezo Del lado izquierdo Para luego Del lado derecho Porque si no Se me Puedo A veces me suda La mano Entonces puedo Arruinar la parte Derecha Ustedes me entienden Más a grafito Que se mancha Bastante la La mano Saludos Dios de Honduras Anderson Muchas gracias Brey Diane Roma Saludos Hasta allá El país Vecino Hola Anderson Manda un saludo Para Estado de México Saludos hasta allá Rafael Al país Al país Vecino También México A ver Que rato Me voy a echar Una vuelta A México Hola una pregunta ¿Cómo puedo utilizar Adecuadamente Lápices de grafito Para poder dibujar Autorretratos En blanco Y negro Saludos Desde República Dominicana Kirsi Bautista Pregunta Pues lo recomendable Es tener varios tonos De grafito De preferencia Como he dicho En mis videos Un HB Para el boceto 2B Para sombras Algo claras 4B Para Tonos medios Digamos Y el 6B Que ya sería Para los tonos Más oscuros Con esos Cuatro lápices Ya Ya te fuiste Y lo ideal Es que empieces Con Dibujando Pues objetos Que sean fáciles Como una esfera Para empezar A dominar Los tonos Y de ahí Poco a poco Irle aumentando La dificultad Hasta llegar A los retratos Como bien dice La práctica Es el maestro Así que Les aconsejo Que practiquen Bastante Y así van a mejorar En menos tiempo ¿De qué parte Estás transmitiendo El directo Felipe Felipe No sé Si te refieres Al país O con qué Programa O cómo Pero Yo soy De Guatemala De Guatemala Pro En el retrato Color Recomiendas Borrador Si Si se puede Utilizar Borrador Cuando Pusiste Una capa Que no era Y más Si lo estás Aplicando Así como estoy Mencionando Despacio Se puede Borrar Con facilidad Pero Pero si Presionas Mucho Pues borrar Se va A ser Casi Imposible Pero Por Seguridad Y para Corregir Si Si está Bien Usar Borrador Aunque a veces Se daña El papel Por eso Es Antes De empezar Un Retrato Te aconsejo Que Tante Es muy Bien Que Colores Vas a Mezclar Alguien Vio Esta Semana A Caray Hola Dali Eris Como Estás Saludos Saludos Desde Desde Chilena No Saludos De una Chilena Desde México Muy Bueno Tu Trabajo Muchas Gracias Andrea Saludos Hasta Ya Espero Estés Super Bien Bueno Ahora Si Vamos A Volver Al 939 Este Tono Se Utiliza En Casi Todos Los Rostros Por Eso Es Que Ya Está Así De Gastado También Hay Otros Colores Que Son Como Los De La Marca Faber Castel También Tiene Los Policromos Que Son Muy Buenos No Los He Usado Pero He Visto Dibujos Con Ellos Y También Son Muy Buenos Y Están Aquellos Carandache Creo Que Son Carísimos Esos Son Como Que Ya Más Profesionales Pero Aquí No Los Venden También Están Los Derwent En Fin Hay Un Montón De De Marcas De De Lápices Pero Lo Ideal Es Empezar Con Algunos Baratos Y Cuando Ya Los Domines Bien Pues Te Pasas A Un Un Poco Más Caros Y Pues Los Resultados Van A Ser Mejores Pero Si Estás Empezando Y Quieres Unos Crayones Super Caros Los Puedes Usar Pero No Creo Que Vayas A Sacar Unos Resultados Muy Muy Buenos Que Se Diga Así Que Si No Hay Mucho Presupuesto Empezar Blanco Y Negro Y Después Ahorra Si Te Pasas A Color Es Lo Ideal Pienso Yo Hola Amigo Que Buen Dibujo Muchas Gracias Curly Negro Esos Dibujos Los Colecciona Si Aquí De 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 En Mi Cuarto Tengo Varios Varios De Disculpen Me Que A A Veces Pasan Rápido Y No Me Do Cuenta Porque Estoy Aquí Concentrado Tratando De Avanzar En Esto También Hay Otro Tono Que Casi Se Usa En Todos Los Dibujos Y Es Este Que Es El 929 PC 929 Y Es Para Zonas Claras Como Como Acá Acá Abajo Del Ojo Se Pueden Aplicar Pero Así Muy Muy Despacio Lo Que Me Gusta De Esta Hoja Es Que Los Colores Claros Resaltan Bastante Bien Y Pues Le Dan Como Que Un Efecto Más Más Chulo A Los Dibujos Pero También Con Las Hojas Blancas Para Dibujo También O sea Se obtienen Unos Resultados Muy Bonitos Saludos Desde Perú Saludos Hasta Allá Felipe Ay Otra Vez Felipe O Eres Otro Felipe Es Selena Zikurli Ella Misma Saludos Profe Siempre Veo Tu Contenido Y Me Considero Haber Avanzado Bastante Que Bueno Breit Dayan Eso Me Alegra Bastante Bueno Me Un poquito Más Más Pilas Para avanzar Otro Poquito Normalmente Así es Como Coloreo Así Algo Rapidito Pero No Importa Si Ustedes Se Tardan Más Se Tardan Menos Lo Lo Importante Es Obtener Un Buen Resultado Que Creo Que Eso Es Lo Que Buscamos Todos Porque De Que Nos Sirve Trabajar Súper Rápido Y A la Mera Ahora No Nos Queda Bien Es Mejor Lento Pero Seguro Puedo Utilizar El Blanco Con Mezclador Si Se Puede Pero Te Va A Aclarar Un Poco Los Tonos E Incluso Hay Gente Que Casi No Los Mezcla Solo Pone Uno Encima Del Otro Y Y Con Eso Ya 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 Queda Bonito Aunque Si Se Nota La Textura Pero Queda Queda Calidad Venden Un Lápiz Blender Se Llama Que Es El 10 10 10 77 Este Si Sirve Para Mezclar Los Tonos Pero Es Cuando Ya Tienes Bien Aplicadas Todas Las Mezclas Y Pues Ya Ya Queda Como Que Un Sombreado Más Uniforme Hola Que Ojo Ocupas Está En La Descripción Del Video Bro Es Una Tonetan ¿Por Que Crees Que Esa Hoja Es Mejor Para Tonos Claros Pregunta Dalieris Porque Es Como Que Hacía Algo Beige Y Pues Los Colores Claros Resaltan Bastante En Esta Hoja En Cambio En La Hoja Blanca Pues El Blanco Ni Si Resalta En Cambio Acá El Blanco Si Resalta Bastante Te Puedo Mostrar Por Ejemplo Acá Que Hay Cabello Mira El Blanco Resalta Y Por Eso Te Digo Que Me Gusta Mucho Esta Hoja Aunque El Procedimiento De Coloreado Es Lo Mismo Ya Sea En Esta Hoja O En Una Hoja Normal Es Lo Mismo Así Que No Hay Por Qué Angustiarse Dice Me Puedes Dar Consejos Para Dibujar A Bolígrafo Bueno Que Ese Ya Es Otro Rollo Lo Ideal Es Que Sepas Dibujar Bien En Blanco Y Negro Para Pasarte A Bolígrafo Porque Ahí Si 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 Cometes Un Error Pues Ya Valió Tienes Que Empezar Desde Cero Porque No Se Puede Borrar Y Pues La Técnica Que Uso Para Sombrear Al Igual Que Acá Es El Ashurado Una Cada vez En Círculos Pero También A veces Utilizo El Ashurado Que Es Hacer Para Una Dirección Después Para Otra Dirección Y Después Para Otra Dirección Hasta Llenar Todos Los Poros Del Papel Bueno Acá Nuestro Ojo Todavía Le hace Falta Un Poco Así Que Poco A poco Voy a Ir Encimando Otros Tonos Que El 945 Que Mencioné Anteriormente Casi Siempre Los Vuelvo A repetir Con Los Mismos Tonos Bueno Vuelvo A repetir Como que Estoy Diciendo Lo Mismo Repito Con Los Mismos Tonos Sería Hola Cuantos Años Tienes Tengo 25 Pro Un Saludo Un Saludo Yerin Estés Bien Una Consulta Que Colores Combinas Para El Rostro Pues Son Varios Tonos Ahorita Llevamos Ya Mezclados Como Cuatro Tonos Hasta De momento Por lo Que Llevamos Al Final Se Van Aplicando Uno Que Otro Para Dar Un Poquito Más De Tonalidades Pero A mi Me Gusta O sea Trabajar Un Poquito Aquí Un Poquito Allá No Es Que Deje Ya Terminado Solo Una Zona Sino Que Me Estoy Moviendo Del Lado A Lado Así Me Gusta Colorear Así Que Es Mi Moda Pero Si Ustedes Les Gusta Terminar De Una Vez Una Parte Hasta Que Ya Quede Al 100 Y Luego Pasarse A Otra Parte Pues También Está Bien Muchos Lo Hacen Así Has Practicado Hiperrealismo De Momento No De Momento Todavía No Porque Quiere Más Tiempo Y Pues Como Tengo Que Trabajar Y Todo Esto Entonces Todavía Todavía No No Me Ha Aventado A Ese Mundo ¿Cuál Es El Tono Claro Que Estás Aplicando Ahora El Anterior Creo Que Era Este El 9 39 Por Ahorita Estoy Con El 9 45 Anderson ¿Qué Hora Es En Tu País En Osteca Potosí Son Las 9 15 Aquí Son Las 8 Y 15 Allá Contigo Están Una Hora Adelantados Pensé Que Tenías 19 Años No Ya Esa Edad Ya Pasó Hace Mucho Me Miro Joven Pero Ya Estoy Viejo Andres Hola Es La Primera Vez Que Veo Un Envío Tuyo Un Envivo Que Bueno Hank Avantaja Espero Te De Sería De Que Los Probaras Ahora Este Color Que Es El 944 Lo Utilizo Para Darle Más Más Saturación A Los Colores Seguramente Ustedes Van A notar Que A veces Pasa Un Color Encima Y Apenas Se ve Diferencia O A veces Ni Se Nota La Diferencia Pero Conforme Se van Mezclando Los Colores Va Agarrando Va Agarrando Formal Mejor Dicho Va Agarrando Color El Coloreado Ay no Que Estoy Diciendo Este Grabas Con Teléfono O Que Cámara Utilizas Ahorita Estoy Utilizando Mi Mi Teléfono Por eso Es que Se nota Este Cable Acá Y Pues Se ve Decente Se ve Bien Ya La Cabra Que Me Está Enfocando A mi Pues Es Una Web De Computadora Normal Me Siento Algo Extraño Porque No Estoy Escuchando Música Pero Pero Está Bien Bueno Ahorita Ya Ya se Ve Un Poquito Mejor Ahí Está A ver Cuántas horas Dibujas Al Día Pues Más o Menos Unas Cuatro Cinco Como Es Que Se Llamaba Ese Tipo De Hoja Se Llam Tone Tan De La Marca Stratmore Está En La Descripción Del Video Para Todos Los Que Quieran Ver Cómo Se Llama Y Así Buscar ¿Cómo Es Que Perdón En Qué Tipo De Página Dibujas Bueno Ya Lo Acabo De Mencionar Tienes Práctica En Epirealismo Un Poquito Nada Más Wow Ah Caray Esto Está En Inglés Wow Amazing Painting Smile Face Muchas Gracias Iman Artist No sé Si así Se pronuncie Pero Pero Hago Un Pequeño Esfuerzo Bueno Ahora Aquí Me doy Cuenta Que El Degradado Del Ojo Pues Como Que Le Hace Falta Un Poco Más De Contraste Si El Café No Les Da Para Ese Contraste Pues Tienen Que Aplicar La Vieja Confiable Que Es Utilizar El Color Negro Me Saludas CMD Dice No No Alcanzo A Ver Bien Tu Nombre Pero Igual Un Saludo Cuanto Tiempo Te Tomó Hacer El Mural Me Llevó Bueno Nos Llevó Porque Fuimos Dos Un Dos Meses Y Una Semana Ahí Estuve Batallando Por eso Estuve Estuve muy Inactivo En El Canal Bueno Que También Después De eso Estuve Algo Inactivo Pero Voy a Tratar De Estar Más Al Pendiente Porque Porque Ya Los He Dejado Olvidados Un Poco Así Que Lo Siento De Que Tamaño Prefieres Imprimir Tus Imágenes De Referencia Pues Normal De Tamaño Carta Así Como Esta Tamaño Carta Ya Ya Lo Oje Es Un Poquito Más Grande Pero Igual Está Bien Bueno La Segunda Capa Con El Color Negro Pues Ya Se Va A Poder Apreciar Más Y A A Ver Como Vamos Con Que Modelo De Teléfono Estás Grabando Este Es Un Iphone XR Gracias A Ti Mejoré Muchos Saludos Saludos Romero Que Pedo Con El Comentario De Luis No 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 Lo Leí Harías Un Dibujo De Cómo Dibujar En Digital Pues No He Practicado En Digital Pero Más O Menos Tengo Ideas Y Que Tendría Que Practicar Primero En ello Para Poder Explicarlo Pero Pero Si Si Me Llama La Atención Nuevo Suscriptor Muchas Gracias Caravalo 21 Y Bienvenido Al Canal Bueno Ahora Si Ya se Mira Más Más Chulito Las Pestañas Siempre Aconsejo Que Las Hagan De Último Porque A veces Hacemos Una Pestaña Pero Después Tenemos Que Dar Un Retoque Ahí Y Se Se Borra Ya Me Ha Pasado Entonces Por Eso Ya Sea En Blanco Y Negro O A Color Las Pestañas De Último Ley Del Dibujante Bueno Dice Pintar Con Colores Escolares En Esa Hoja Es Casi La Misma Función Si Es Lo Mismo Solo Que A veces Los Colores Escolares Cuesta Un Poquito Más Mezclarlos Porque Son Un Poquito Más Duros Pero En Si Es Prácticamente Lo Mismo Bueno 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 A ver A ver A ver Dice Hola Soy Nueva En Tu Canal Me Encanta Dibujar Que Me Recomiendas Para Iniciar Un Consejo Para Principiante Gloria Pregunta Que a veces A veces A veces Algo Caros Pero Al menos Unos Dos Lápices O Incluso Con Uno Puedes Empezar A Practicar Y Y así Tienes Para Para Más Más Cariñosos Entonces También Y con Cosas Sencillas Así Como Una Esfera Que Se Yo Una Botella Un Algo Fácil También Hay Bastantes Videos Para Principiantes Acá En YouTube Entonces Pues ahí Te puedes Dar Una Idea Pero Lo Ideal Es Con Cosas Básicas Si te Sale Bien Una Esfera Pues Ya Puedes Pasar A Otra Cosa También Como Animales Sencillos Algo Así Saludos Desde Guatemala Nuevo Suscriptor Muchas Gracias Miguel Es Tu Primer En Vivo Cibro Es El Primer En Vivo Acá En YouTube Te Estaba Viendo Desde Que Comenzó Tu Canal Muchas Gracias Carlos Pérez Acá Estoy Dibujando Un Poco Del Cabello Para Hacer De Una Vez El Recorte Aquí De 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 La Cara Y El Cabello Porque Si no Después Se me Borra Un Poco El Boceto Y Ya No Voy A Dar Ni Donde Va Pero Esta Selena Si Aquí No Se Había No Se Había Peinado Bien Tiene Bien Alborotado El Pelo Me Está Dando Más Trabajo Oye En Donde Te Puedo Mandar Un Dibujo En Instagram Bro Me Puedes Etiquetar O Mandármelo Al Directo Gracias Gracias Aprendí Mucho Más Seguía Sif Muchas Gracias Facundo Medina Me alegra Saber Que a Muchos Les Ha Servido De Algo El Canal Así Que Vamos A Seguir Tratando De Ayudarlos Ya Si No Al Menos Entretenerlos Un Un Poco Bueno A ver Voy a Separar Bien Esto Porque Si No Bueno Ahora Bien Voy a Aplicar El Que Les Mencioné Anteriormente Que Es El 941 Que Es El Que Siempre Aplico Acá En La Parte De La Frente Pues Van A Apreciar Bien Se Va A Apreciar Mejor Como Es Que Que Saco Ese Tono A Ver Dónde Está Mi Extensión Hola Amigo Que Tipo De Lápiz Usas O Sugieres Depende Si Es En Blanco Y Negro Yo Uso Los Stat Stitler Statler No Se Como Se Pronuncia O Los Faber Castel Y Acá Pues Prisma Color Los Prisma Color Son Una Chulada Seguramente Hay mejores Pero Solo He Probado Estos Así Que Y Más Porque No Hay Aquí Ya Si Ustedes Han Utilizado Alguno Me Recomienden Uno Pues También Lo Pueden Dejar Acá Abajo Dice Como Sigues De La Vista Pues Pues Bien Normal Solo Mi Ojo Izquierdo Es El Que Ya Mira Medio Borroso Pero El Derecho Está Está Al 100 Bueno Acá El Sombreado Recuerden Que Es Despacio Suave Apenas Rosando El Papel Ya Como Se Puede Ver Ya Ya Está Tomando Un Poco De Color Pero Este Es Como Que Un Poco Así Opaco Digamos Un Color Algo Opaco Pero Conforme Cada Capa Que Se Vaya Colocando Pues Va Tomando Vida La Piel A Ver Te Has Dañado La Vista Por Dibujar Mucho Víctor Creo Que Me La Dañé Pero Por Ver Mucho El Teléfono O No Sé O Yo Creo Que Ya Tenía La Vista Así Solo Que Me Di Cuenta Hasta Después No Sé En Realidad Has Probado Los Faber Castel Super Soft No Bro No Los He Probado Hola Alejandro Álvarez Bienvenido Tú Dibujas A Carboncio Brother Si Bro Ya Hay Yo Creo Que Ya Tengo Un Video A Carboncio En El El Canal Solo Tutorial Si No Tengo Pero Si Ya He Dibujado A Carboncio ¿Desde ¿Desde qué edad Estás dibujando Desde los 18 años Me lo tomé en serio Y ahorita Tengo 25 Entonces Prácticamente 7 Ya llevo Un buen Rato Que Bueno Que los Primeros Años Así Como Que Me lo tomé En serio Pero A veces Estaba Ausente Pero Donde Me puse Así Ya Bien 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 Pilas Fue En El 2018 Prefieres A ver A ver Prefieres dibujar En blanco Y negro O a color Pues me gustan Las dos técnicas Pero dibujo Más en blanco Y negro Porque es lo que Más me encargan Es lo que Más le gusta A la gente Bueno Ahora vamos a Cambiar este Y vamos a Usar El 945 Para la Segunda Capa Y pues De igual Manera Muy suave Acá se puede Aplicar El Ashurado Primero De este Lado Y después Nos pasamos A este Lado De igual Manera Muy Pero Muy Suave A ver Hola De donde Eres Snow White Soy De Guatemala Bro De Huehuetenango Ataray Sander Tú Cuando terminas Tus dibujos Te sientes Conforme Personalmente Cuando dibujo Con todas Mis ganas Hasta terminar Un resultado Interesante Siento que No me llena Las expectativas Si Me ha pasado Por eso A veces Cuando Acabo de Bueno Cuando creo Que ya terminé Un dibujo Lo dejo Así Después Lo miro Al otro Día Le encuentro Uno que otro Error Se lo corrijo Y ya Hasta que quedo Satisfecho Ya pues Lo entrego Y si no Ahí lo sigo Retocando Hasta que Hasta que Ya esté Este bien Así Así que Si me ha Pasado Saludos Desde Costa Rica Eres un crack Muchas gracias Natanael Vega Soto Saludos Allá Los Ticos Los hermanos Ticos A ver Tienes un acento Muy mexicano Puede ser Porque O sea México Es el país Vecino Estamos Estamos Muy pegados Así que Podría ser Podría ser Esto Pero Eso que diga Pero creo que Es más Más neutro Saludos Desde El Salvador Saludos Hasta allá Juan Aguilar Bueno que El Salvador También está acá Pegadito A nosotros Bueno Ya voy a terminar Con esta segunda Capa Ahora bien El color Que le sigue Ya sería Este Que es el 939 Porque Ahorita se ve Así como que Medio extraño Saludos Desde Argentina Esno Encinas Dice Sos muy Fachero Para dibujar También Muchas gracias Lucas Chávez Qué buena onda Ahora sí Aquí aplicamos Este También se puede Encima de todo Este sí Ya lo estoy Aplicando De manera Circular También se puede Así como Ya he mencionado Anteriormente Con la técnica De Ashurado O de manera Ashurado No sé Si ustedes Lo quieren llamar Técnica Va A ver Vive cerca De la frontera Con Chiapas México Sí Sí bro Estamos como A unas Dos o tres horas Más o menos De la frontera Estamos muy cerca ¿Qué colores Puedo utilizar Para qué bro Para colorear Un rostro Pues serían Estos Prisma Color Premier También puedes utilizar Faber-Castell También los escolares Son muy buenos Saludos Desde Argentina Una consulta ¿Qué piensas De difuminar El dibujo Ingresos online Pues yo pienso Que está bien Siempre y cuando Pues A ti te gusten Los resultados Así porque Hay algunos Que son muy Estrictos Y piensan Que difuminar Está mal Y que no sé Qué Pero si a ti Te gusta A mí me gusta Difuminar Y pues si a la gente Le gustan Los retratos Así pues No te van a poner Ningún pero Y te lo van a comprar A mí me gusta Difuminar Y he vendido Muchos retratos Así así que Por mí está bien Y además como que Se ve un poco Más realista Pero si a ti Te gusta ver Cada trazo Y todo eso Entonces pues No difumines Y ya está ¿Alguna vez Destacaste A alguien ¿Alguna vez Dedicaste A alguien Algún dibujo? De momento Aún no Mi Mijael No sé Cómo se pronuncia Pero Diego De momento Todavía no Bueno Ahora Que aplicamos El segundo Tono Pues ya nos Pasamos al tercero Que sería Este Que es El 927 Que sea Es un poco Más claro Y pues El degradado Cada vez Quedaría Un poquito Mejor A ver ¿Los vendes Tus dibujos? Sí, sí Bro Sí vendo Sí vendo Mis dibujos Pero lo que más Pide la gente Son Encargos Así Personalizados Retratos De sus paregas Y cosas Así es lo que más Lo que más se vende Saludos desde la ciudad De Guatemala Saludos hasta allá San Siniel Mendoza Paisano Hola mi bro Saludos desde Nicaragua Saludos hasta allá Pro Que Dios te bendiga E igualmente Ander Ah caray Tenemos el mismo nombre Tocayo Pintas al óleo Sí bro El último video Que subí De hecho Fue pintado Al óleo Bueno y pues Poco a poco va Se va mirando Mejor Y en algunas partes Si falta color Pues Volvemos a aplicar De nuevo El que creamos Que nos hace falta En este caso Es el 945 Ahí está Buenas noches bro Buenas noches santa Te veo desde Paraguay Te veo desde Paraguay Que genial Elías Saludos hermanito GG Saludos Brian Serrano Mi hermano Mi mero bro Cuantos colores Cuantos colores Para un rostro Para un rostro Pues son Son varios Bastantes Diría yo Pero depende Del rostro Que estés dibujando Algunos Pues no tienen Tantos tonos Así que es más fácil Bueno aquí voy a aplicar Un poquito más Intenso El color negro De fondo Y te voy a mostrar Cuál es la función Del blender Supuestamente El mezclador Pero a veces Para llenar Una Una zona De un solo color Por ejemplo Ahorita El color negro Deja como que Esos pequeños poros Así Sin Sin llenar Y pues el blender Como que Como que Exparce El color negro Y pues Llena todos los poros Y queda así Un coloreado Bastante fino Llegué tarde Kevin Villalba No Bueno todavía No es tan tarde Pero Si ya un poquito Ya avanzamos Bastantito A ver Ahorita Voy a dar Un poquito más Más de color Y ahorita Voy a usar El color Bueno El blender Que como pueden ver Es blanco Pero esto Solo es un mezclador Y al presionar Un poquito Pues se puede apreciar Ve que Que pues llena bien Todos los Los poros Me queda más Pues más Más finito No sé si se alcance A notar ¿A qué hora Empezaste? Empecé A las ¿Qué? Hace como una hora y media Más o menos No Hace como una hora y 15 minutos Por ahí Bro ¿Tienes Algún grupo Para interactuar Y ver Tus contenidos? Empecé Un grupo No Solo una página Mi página De Facebook Que ahí subo Los procesos De todos mis dibujos Y pues la puedes encontrar Como dibujos Sander00 O también están los enlaces Aquí en la descripción Del video También hago directos En Twitch Allá sí ya hice Varios Y también está El ¿Cómo se llama? Está el enlace En la descripción Del video También los materiales Están En la descripción Todo está en la descripción Prácticamente Bueno Ahora para hacer La unión Y la unión Del cabello Y la Y la frente Pues vamos a tener Que utilizar Este Este café Para que no se mire Así como que Como que cortado Y después Poco a poco Vamos a ir metiendo Los demás tonos Este fue el que utilicé Al principio 941 Más en esta parte Superior Que es donde Donde hay un poquito Más de sombra Si sentimos Que se ve Así como que No tiene mucho color Pues aplicamos Un color Pues un poquito Más intenso Que este es el 944 Solo que le hace falta Punta Consejo Siempre Afilen bien Sus lápices Para que tengan Un mejor Coloreado Eres el mejor Saludos Desde Zacatecas México Muchas gracias Emi Carranza Saludos Hasta Zacatecas Hasta Zacatecas Bueno Y como se puede apreciar Pues ya Poco a poco Va tomando más Más color Y si de pronto Y si de pronto Queremos mezclar Y no tenemos El blender Pues utilizamos Un color Muy similar Pero Que no Que no esté Tan claro Se puede utilizar El blanco Pero el blanco Aclara bastante Los tonos Entonces yo voy a utilizar Este El 939 Que de igual manera Se ve Se ve bastante bien Y así Más o menos Va Va tomando forma Hace frío Si bro Hace un poco Hola soy tu fan Muchas gracias Karen Se puede vivir Del dibujo Si se puede bro Pero hay que Echarle bastantes Bastantes ganas Y como Pues eso Ya es Otro cuento Te saludo Desde Guatemala Muchas gracias Karen Paisana Bueno Ahora voy a aplicar Los mismos tonos Donde creo que Me hace falta Hay algunas Partes que se ven Muy decoloridas Pues con esto Lo Lo vamos a Solucionar Una vez Añadiendo Las pestañas Como que se ve Más 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 bonito Ahorita voy a hacer Las cejas Para que vean La diferencia Muy suave Este es el color Negro 939 Esos colores Los venden Por separado Aunque salen Algos Cariñosos Por si se les Acaba Algo Pero Pues Ya no Pues ya no Tu grabas Tu grabas tus videos Con el celular Si bro Con el celular Hola Se parece A Selena Si Exacto Domingo Es ella Yo uso Un algodón O mi dedo Para mezclar Y tapar Zonas blancas Si esa es La vieja Confiable También se puede Se puede aplicar Pero casi solo En En dibujos A grafito A ver En Guatemala ¿Qué hora es? ¿Qué hora ya es? Son las 8 y 46 De la noche A ver Me apareció Un mensajito Aquí Bueno Pues si Como les estaba diciendo Estoy Aplicando El color Café El 948 Acá Ahí Y Mezclado Con el negro Para hacerla La ceja A ver Hola Jfer Hernández Bienvenido Venden Faber Castel Supersoft En donde Vives No bro No No lo venden No he sabido De eso ¿Tú consideras Que el costo Del dibujo Depende De la imagen De referencia O das un precio Fijo En grafito Si depende Depende Si es un rostro O dos Si la fotografía La quieren Con fondo Es decir Entre más tiempo Tengas que invertir Pues le tienes que subir Un poquito más No sé si me entiendes Ander Salúdame Bro Eres mi ídolo Muchas gracias Brian YouTube Me alegra mucho Tu comentario Bueno Ahora donde dejé El blender Acá está So que Me voy a sacar Un poquito De punta Ahí está Ahora lo voy a mezclar Un poquito Con el Lápiz Blender O el mezclador Digamos Ok Ahora les voy a dar Un tip Super secreto Y es que A veces Si quieren sacar Uno que otro Bello De Pues de la ceja Ya sea del cabello Pues pueden utilizar Una cuchilla Como esta Que entre así Ahorita casi no se nota Porque le hace falta Contraste Pero si Si funciona Bastante Eso lo vamos a poder Notar mejor En El cabello Y ahora si Si hacemos Un poquito Más de presión Pues ya le podemos Dar Como que Ya podemos Hacer Como que Los pequeños Bellos De la De la ceja Pues ya se ve Ya se ve mejor A ver Si no me perdí Oh si hay bastantes Subes un tutorial De como grabar Videos Porfa Eh interesante bro Lo voy a tener en cuenta Para Para mi Fuiste Una de las Personas Que empecé a dibujar Ya había dejado Y retomé Por la Carisma Suyo Por Bueno Y así Ya le Cogí Más Mañana Más Maña Y ya me Acra ya se me está yendo El comentario Y ya me Ya me metí No ya Ya metí Dibujos Hermosos Que bueno Sebastián Eso me alegra Mucho Sigue adelante Échale Échale ganas Pon música Bro Si de hecho Eso ya lo había Dicho Que se me olvidó Poner música Pero lo voy a Colocar En el siguiente Directo Porque todavía No he seleccionado Yo soy hermano De ese crack Y no dibujo Como él Dice Gracias Bro Te aprecio Mucho A ver Me dio ganas De comer Comer Vidrio Comer Mejor Mejor ve a cenar Bro Si tienes hambre Que trípode usas Eso no normal Nada Nada caro Bueno Música De Selena Ah no Por copyright No No puedo Poner esa música Si no Ya le hubiera Puesto Que tiempos Si no Me bajan El video Bueno Aquí estábamos Ahora le vamos A dar Más color A este cachete O empezamos Con el otro Ojo Que dicen Ustedes A ver Hagamos Votación Empezamos Con el otro Ojo O Hago La nariz Que dicen Que dicen Mis queridos Artistas Ander Algún consejo Para empezar Acá en Youtube Que te puedo Decir Yo empecé Subiendo videos Por 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 no más Dijo Por Por hobby Y después Me terminó gustando Pero si quieres Pegar en Youtube Lo que te aconsejo Es primero Que seas bueno En lo que quieras Hacer Ya sea Cualquier Tipo de contenido Pero que seas bueno Y que Tengas esa confianza Para poder Desenvolverte bien Y Y también Buenas ideas Para pegar A ver Nariz 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 El ojo El ojo Nariz Nariz Con el otro ojo La nariz Otro ojo El método Lómez Es lo más fácil Para entrenar O recomiendas Otros saludos Desde Brasil Si el método Lómez Está bastante bien Para empezar Está genial También Si te cuesta mucho Ese método Puedes utilizar La Cuadrícula Y poco a poco Irla dejando Como expliqué En un video anterior El otro ojo Saluda mi nariz El ojo Labios Carayal Los labios Van a ir Después del otro ojo Y después de la nariz Así que Bueno La nariz Vamos a hacer La nariz Ok Pero antes Voy a terminar De retocar Este pómulo Que no me termina De convencer Se ve como que Muy opaco Le hace falta Le hace falta Viveza Incluso a veces Mis fotos de referencia No tienen muchos tonos Yo les tengo que Agregar un poquito Para que se vean Más vivos Los colores Y los dejo Como a mi me gusta Si La nariz La nariz Es la que sigue Pero antes Voy a hacer Lo que les dije Este que Les mencioné Que es para dar Un poco más De De saturación 944 Es muy bueno De mis favoritos Para dibujar A ver ¿Cómo es para grabar Un speed drawing Solo con un teléfono? Pues primero Grabo todito En tiempo real Y a la edición Ya es desde Computadora Para ponerlo así Así de rápido Hay por cierto Les cuento Que ya me Creé un Tiktok Una cuenta En tiktok Y he subido Uno que otro Últimamente Así que si no Así que si no me siguen Remarcar Remarcar donde estaba Estaba ubicada Porque con mi mano Creo que Borré un poquito El boceto Y esto suele pasar Pero Pero no es El fin del mundo Hay veces que pienso Dejar el dibujo Pero ya luego veo Uno de tus videos Y me da Una motivación Impresionante Y de verdad Que eres un crack Aprende mucho Con tus videos Muchas gracias Brian Youtube Yete No te desanimes A veces Lo bueno Tarda En En llegar Así que Sigue le echando Ganas Porque poco a poco Lo vas a conseguir El que persevera Alcanza Así que Dale con todo El otro ojo Bueno ya ganó Ya ganó La nariz bro Así que ahorita Estamos con la nariz Solo estoy Estoy marcando Las zonas Donde está Un poquito Más oscuro Para que así Pues No la riegue Porque Poner un color oscuro Ya es Ya es difícil De borrar Ustedes Si han dibujado Pues me han de entender Bueno a ver Bueno a ver Subes un tutorial De como grabar videos Porfa Si ya Lo tengo Guardado En mi memoria De que país Transmite De Guatemala Bro Que tipo de música Te gusta Pues a mi me gusta De todo un poco Me gusta mucho La música De Eminem De Gorilas De También me gustan Las de Calle 13 En fin Un montón Yo siempre escucho música Así variada Bueno primero estoy Aplicando Donde está Lo más oscuro Este que es El Siempre se me olvida El código Y me los debería De saber 948 Hubo un tiempo Que me los aprendí Pero Pero se me olvidó Tengo memoria A corto plazo A ver Ya llegué Crack Andaba Estudiando Que genial Jefferson Bienvenido A ver Nada más chido Que descansar Y ver estos videos Muchas gracias Trucos Play Espero te las Estás pasando Genial Viendo El director Recuerden que si tienen Dudas Sobre este dibujo Pues Todo acá En los comentarios Que ahora sí Estoy respondiendo En tiempo real Buenas Ander Quería agradecerte Por los videos Que haces La verdad Me han ayudado mucho Y me han inspirado A seguir con el dibujo Muchas gracias Ángel Álvarez Es muy gratificante Saber que te Que te han servido Bueno Ahorita ya tengo Marcado Más o menos Donde va Lo más oscuro De esto Y ahí está Con esto Ya 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 Tenemos Pero ahora Voy a utilizar El que siempre Utilizo Inicialmente El PC941 No sé Porque Este lápiz Lo amo Y con él Siempre empiezo Casi todos Mis coloreados Y más En las zonas Donde hay Un poquito De Como que De sombra ¿Quién es la mujer Que dibujas? Pregunta Nardita Es Selena Selena Quintanilla Y Bueno Ahorita quizás No se parece mucho Pero Cuando ya Vayamos avanzando Más Pues Va a ir Tomando más Parecido Bueno Voy a aplicar Este tono Suavemente Que es algo Algo Paliducho Pero como Mencioné Anteriormente Poco a poco Le vamos a ir Dando vida A los tonos A ver Quiero empezar A vender Algunos dibujos Pero no sé A qué precio Ya que no soy Muy conocido Algún consejo Pues lo ideal Es que Que te tienes Que dar A conocer Un poco Así que empieza Cobrando Que te salga Para tu material También depende Del dibujo Que te salga Para tu material Y un poquito más Y poco a poco Mientras vayas Mejorando Pues le subes más Ya si tienes Un buen nivel Pues solo hace falta Que te Autopromociones Solo hasta que Te des A conocer Y después Ya pones Un precio Un poquito Más Más Alto Y listo A ver Buenas noches Acabo de empezar A ver Salud Y éxito Muchas gracias Francisco Aguilar ¿Qué consejo Darías Para hacer retratos? Uh He dado Un montón De consejos Para Para hacer retratos Que pues no sabría Ni cuál decirte Pero Lo ideal Es primero Saber De volumen Profundidad De tonos Con eso Ya pues ya Ya puedes dominar El hacer retratos Pero hay que empezar Sin miedo Hay que sombrear Sin miedo Que si Cometes un error O la cagas Como dicen Normalmente Pues No pasa nada De los errores Y aprenden Bueno Acá ya voy Terminando De dar Bueno Que aquí Todavía me hace falta Como se aprecia En pantalla Se mira así Como que muy Muy opaco Pero como les digo Esto Es por capas Así que Hay que tener paciencia Darle Despacito Y así ir avanzando A ver Hola Richie Arts ¿Cómo estás? ¿Qué colores usas? Son Prisma Color Premier ¿Qué tipo de música Te gusta? Me gusta Un montón De música El rock También me gusta Bastante No sé por qué Pero así Como que Me prende Y dibujo así Con Con más ganitas A ver A ver A ver Mientras escucho tus consejos Estoy haciendo un retrato De mi mamá Qué genial Yona Arte Eso está súper Genial He visto Tus videos Yo no sé Si puedo enviar Algunos de mis trabajos Para que los veas Sí bro Enviámoslos por Instagram Acá abajo Están todos los enlaces En la descripción del video Además De Además El dibujo no se daña Más bien Se transforma Sí Exacto bro Efectivamente Por eso hay que sombrear Sin miedo No hay que pensar Ay pero qué tal Si me equivoco Aquí En él Ahí sí que Hay que darle Y si te equivocas Pues a la otra Ya no va a volver a pasar Equivocándose Es cuando uno Más gana experiencia ¿Cuánto tiempo Te demoras En hacer un retrato Por ejemplo El que estás dibujando En gel Esta pregunta Pues ya le había respondido Lo normal es Así a color De 5 a 8 horas Lo normal A veces Cuando hay mucho cabello Pues uno tarda Un poquito más Ahí batallando Así que el cabello Es una de las partes Que más lleva tiempo Y que Quizás muchos odien Porque si es Si es Jodido Bueno Ahora en esta parte Que hay un poquito más De sombra Voy a dar Otra pequeña capita Que esta es donde Más Más lleva Bueno Ahora vamos a cambiar De tono Y nos vamos a pasar Al ¿Dónde estás? Al 945 Ah caray Ander ¿Qué hacer para no crear Manchones al momento De dibujar? Normalmente Cuando se crean manchones Es porque tocaste la hoja Y tenías el dedo Algo sudado O la mano Algo sudada Y ahí es cuando Inevitablemente Se hacen manchones Y ya no se pueden borrar Entonces Por eso De preferencia Cuando dibujes a grafito Usa una hoja Para poner la mano Encima Si no El sudor Pues no Humedece la hoja Y no se van a crear Estos manchones Por experiencias Que te digo Que esto pasa por eso El cabello a veces Es muy complejo Si bro Es A veces Te quieres Morir Cuando lo estás haciendo Porque llega un chingo De tiempo Pero ya De tanto Que uno Lo hace Pues como que Lo empieza A disfrutar Has platicado Con el maestro Soy Danny No No bro Lastimosamente No XD Listo Ya te envié Muy bien bro Ander Que hacer Para no crear Manchones Lo que mencioné Anteriormente Tengo 15 años Y soy un buen dibujante Gracias a ti Que genial Brian Eso Me alegra Bastante Ay 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 Otra cosa Que no sé Si a ustedes Les pasa Si dibujan Es que A veces Duele la columna De tanto tiempo Estar sentado Pero Ni modo Son los Gajes Del oficio Bueno Donde Estén Algunas partes Claras Si necesites Ese tono Pues Lo puedes Aplicar Pero Muy Más Despacio Que Normalmente Más Despacio De lo Normal Sería A ver A caray Chat 69 Que Que está Pasando Aquí Saludos Te estoy Viendo Desde México Muchas Muchas Gracias José Luis Saludos Hasta México Bueno Una vez Dada Esta Segunda Capa Nos Nos vamos Vamos a pasar A la Tercera Capa Es Prácticamente Lo mismo Que hicimos En la Frente Solo Que con El Color 939 Con el Chiquitín Dije Dije A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Vamos a aplicar Esta capa Muy Pero Pero Muy Suave A ver Cuantos Años Llevas Dibujando Llevo Un aproximado De 7 Pero Así Ya Fully En Serio Casi 5 X Fox Pregunta Seria Mi Amor Como Esta Eso Bro Hola Ander Saludos Desde Colombia En Tu Caso Como Te Gusta Iniciar La Pintada Del Pelo Los Bríos Y Todo Cual Es El Paso A Paso Que Te Gusta Hacer Primero Empiezo Pues Coloreando Así Como Estoy Ahora Normalmente Hago Un ojo Después El otro La nariz La boca Después Todo Lo Que Es Frente Cachetes Pómulos Todo Lo Que Es La Piel Y Por Último Dejo Los Pequeños Detalles Como Como Bellos De De Las Cejas Las Pestañas Brillos Los Brillos Y Retoques Son Hasta El Final Es Así Normalmente Dibujo Yo No Sé No Sé Si Así Lo Hagan Los Demás Pero Más O Menos Así Excelente Muchas Gracias Edgar Muniz Me Envicie Con Un Juego Y Ya No He Dibujado Nada Eso También Me Paso Richie Pero Pero Se Y Empieces De Nuevo Donde Miremos Que si Ya Conseguimos El Tono Pues Podemos Presionar Un Poquito Más Que No Que Pues Ya No Pasa Nada Porque Ya Llegamos Al Al Tono Bueno Aquí Tenemos Una Parte Que Está Un Poquito Brillante Mejor Dicho Es Como Que El Brillo De La Nariz Y Pues Es Blanco Y Pueden Observar Que El Blanco Resalta Bastante Bien En Esta Hoja Por Eso He Mencionado Que Me Gusta Mucho Ahora Vamos A Dar La Tercer Capa Con Nuestro Lápiz 997 A Ver Creo Que Es Como La Postura Que Duele La Columna Si Más Cuando Uno Se Pone Algo Jorobado O Es Mala Postura Pero Por Eso Cuesta Acostumbrarse A La Buena Postura Y Bro Paso Paso Saludar Eres Un Crack Paso A Saludar Saludos Catalán Rodríguez Muchas Gracias Eres Uno De Los Mejores Dibujantes De Youtube Muchas Gracias Daniel El Crack Bueno Ahora Alrededor De Lo Blanco Pues Para Difuminarlo Un Poquito Vamos A 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 Las Partes Más Claritas Pues Lo Podemos A Apretar Un Poquito Más Que Como Se Puede Apreciar Pues Lo Deja Así Así Bien Chulo Bien Bonito Y Y Ya Bien Difuminado Pues Se Ve Se Ve Mejor Aquí Empezó A Algo Fuerte Cuando Otra Vez Los Dibujos De La Semana Muy Pronto Rich Muy Pronto Saludos Que Haces Si Se Te Acaba Solo El Color Blanco O Negro Lo Compras Por Unidad Si bro Alex Pregunta Alex Si Los Compro Por Unidad Solo Que Ya Vienen Algo Caros Porque Está Muy Lejos La Tienda Pero No Voy A Comprar Una Caja De Colores Solo Por Un Solo Color Por Eso Es Mejor Solo Comprar El Que Se Te Acabó Y Si Se Te Acaba Mucho Pues Hay Que Comprar Varios De Un Solo Para Que No Salgan Caros Cuantos Años Tienes Crack Tengo 25 Bro Bueno Acá En Esta Capa Pues Ya Se Puede Notar Que Que Ya Se Va Viendo Un Poco Mejor Pero Todavía Se Sigue Viendo Algo Pálido Le Hace Falta Viveza Y Pues Aquí Es Donde Entra El Otro Que Les Mencioné El 9 44 A Ver Como Vamos Saludos Ander Soy Principiente Algún Consejo Bro Que Practiques Bastante Bro Con Algo Fácil Y Poco A Poco Le Va Subiendo La Dificultad Si Tienen Dudas De Preferencia Que Sean Sobre Este Dibujo Del Coloreado Que De Esto Se Trata El Directo De Hoy Para Que Así Personas Que No Pudieron Estar En Este Directo Tengan Alguna Duda Similar Pues Se Resuelva Verdad Hola Bro Saludos Desde Argentina Saludos Hasta Ya Franco Y Ve Con Este Tono Pues Ya Ya Se Ve Mejor A A Mi Me Aburre Colorear Es Normal No A Todos Les Puede Gustar A Ver En Cual Tienda Virtual Los Compras Color Blanco Y Negro Yo Soy De Guatemala Los Compro En Galería No Me Acuerdo Como Se Platino Creo Que Se Llaman No Me Recuerdo Muy Bien Ahí Es Donde Los Venden Por Unidad Solo Que Tienes Que Depositar Antes Para Que Te Los Manden Bueno Cada vez Se va Mirando Un poco Más Colorido Ahí está Agarrando Ya va Agarrando Color La Nariz Y Pues Si Sienten Que Les Hace Falta Un tono O Algo Pues Lo Aplican Y Listo Más O Menos La La Sombra De La Mejía Viene Como Por Aquí Si No Estoy Mal Se Me Pasó Un Poquito Pero Más Más O Menos Así Iría Ahora Si Que Ya Tenemos Sombreado Esto Pues Ya Podemos Colocar El Color Negro En La Parte Más Oscura Que Sería La Sombra De La De La Nariz Dis Dis La ¿ Le Paso Y No Me Di Cuenta Saludos Anderson Soy Tu Fan Y Para Cuando Dibujos Anime Such Muchas gracias bro Pues la verdad que no No había pensado en hacer Dibujos anime Y no sé si pegarían Pero sería de practicar Así que no sabría decirte para cuándo Pero voy a Voy a probar A ver que onda A ver A ver como Como vamos Alguien me dijo No vas a conseguir buen nivel Y ahora he mejorado con la práctica Me han pedido venderlos Por el estilo que manejo Que genial Oscar Eso está super Sigue dándole Y no importa lo que la gente diga A veces solo lo dicen Para que no prosperes Pero Si tú estás seguro De lo que quieres Y le echas ganas Pues lo vas a lograr Así de simple A ver Ahí está A ver ¿Has visto El gorras pintadas? No bro No lo he visto Conoces A ver Sos otro rollo Má Men Saludos desde Honduras Muchas gracias Luis Fernando Saludos Saludos ahí al Al país vecino Bueno ahí está Y pues Prácticamente así se miraría La 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 nariz Y ahora Ustedes se preguntarán ¿Qué pasa si lo Si mezclamos los colores Con el Con el blender? A ver Pues lo que pasa es que se llenan Todos los poritos Del papel Y esto va a hacer Que pues no se note Mucho la Mucho la textura Que deja el crayón Pero lo que si pasa es que te baja Como que un tono Según la mezcla que hayas hecho Así que si mezclas con esto Por lo general hay que dar Otra repasadita Pero si deja un resultado bastante Bastante bonito No sé si ustedes logren apreciar La diferencia Muy bien A ver Hola bro Soy Grisart Y soy de Tulum Quintana Roo México Podrías mandarme Saludos A ese nombre Saludos y éxitos Sí bro Saludos Hasta Tulum Quintana Roo Grisart Que estés muy bien Bro Bueno como les estaba Mencionando Este blender Es Es muy Muy bueno Bueno al menos A mi me gusta Ahora si se nos pasó Ahora si se nos pasó un poquito La saturación En algunas partes Pues le Le colocamos un tono Un poco más claro Y con esto pues ya Se soluciona Ahorita tal vez se vea muy así como que extraño Pero si le quito el zoom Ya se puede apreciar mucho mejor ¿Verdad? Entonces Prosigamos A ver ¿Vives de YouTube? No bro También trabajo Aparte haciendo encargos Y todo eso Porque Solo lo de YouTube No me alcanza Muy buenas Ander Soy tu fan Adoro tus trabajos Me has inspirado mucho Y te deseo lo mejor Saludos desde México Muchas gracias Brandon Saludos hasta México Hasta el estado que estés De México Bueno ahora voy a remarcar Un poquito esto Porque Esta Selena Si tiene sus Rasgos faciales Bien marcaditos Y pues eso La distingue bastante Y tiene unas Pestañonas Pero como les dije Van hasta de último Ahorita solo voy a hacer una Para Para tener Ideas Bueno vamos bien Ahí está Bueno ahora ya tenemos Hecha la nariz Ahora sí Pues tocaría El otro ojo Pero Ya llevamos A ver Voy a echar un vistazo Ya llevamos A ver A ver A ver Una hora y 53 En 10 minutos Pues creo que voy a acabar El directo Pero mientras O nos echamos El otro ojo Que dicen ustedes Tenemos tiempo Como estamos Muy buenas Ander Soy tu fan Este perdón Este ya lo había leído Saludos Desde la placita Saludos hasta allá Estás algo lejos Estás en Twitch Si bro También estoy en Twitch Ahí también Bueno por lo general Ahí casi siempre hago directos Saludos Vos verás Saludos Drake Gamer Volverás a hacer Mural No sé de momento Pero tal vez Que papel o libreta Me recomiendas comprar Depende de Depende de que es Lo que vayas a hacer Si es Dibujos a A color Te recomiendo Una Stratmore Fabriano De superficie lisa Esa también es muy buena Y la La que me funciona Para casi todo Dibujos a color O grafito Es la Stratmore Bristol Series Están en las descripciones De mis videos Bro Por si quieres Por si quieres Comprar alguna De ellas Pues ahí está El nombre E investigas En donde Las puedes comprar Fabriano Canson Bristol Todas esas Son muy buenas A ver Aquí el párpado También creo que Se me borró Por Por ponerle La mano Encima A esto Pero ahorita Voy a Tantear Donde más o menos Va Yo creo que Por aquí Por aquí Más o menos Ahí está Está quedando Muy bien Muchas gracias Drake Saludos Desde Desde Francisco De California Saludos hasta allá Francisco Viva el dibujo Claro que sí Bro Mucho mejor Estar viendo Tu en vivo Que estar Mirando vecinos Eso está bueno Bro Aunque a mí Me gusta ver Vecinos También Pero eso Lo pasan Casi todos los días En cambio Directos No tenemos Todos los días Bueno Con el café Voy a estar Marcando Donde creo Pero yo creo Que aquí Se me pasó Un poco La ceja Para borrar Tengo este borrador Que es eléctrico Y pues por si te pasas En alguna parte Este te puede ayudar Bastante También está El monocero O un borrador Normal También sirve A ver Que sacapuntas Hace rendir Más los colores Ves que hay Eléctricos O cúter Pues fíjate Que yo uso Un normal De los más Económicos Solo que A cada rato A cada rato Lo ando Cambiando Porque a veces Como que Pierde filo O se oxidan Entonces Por eso A ver Aquí Como que Me está saliendo Un poquito A ver A ver A ver Aquí se me borró Un poco El boceto Así que Tengo que Redibujarlo Pero ahí está Más o menos Tante Te veo yo Que por aquí Vaya Si no Pues Toca corregir Después Bueno Yo aprendí Más con tus Videos También gracias A ti Patojo Saludos Desde Los Ángeles Siempre miro Tus videos Lo repito De vez en cuando Que bueno Cosme Celaya Eso Eso está Muy bien Me alegra Muchísimo Ahí está Amén Amén Muy bien, como vivamos, dibuja un pato realista, bro, guiño, ¿de dónde eres? Soy de Guatemala, pero de Huehuetenango, para ser exacto. Hello, I'm from Indonesia. Saludos hasta Indonesia, GD12. Ah, caray, que ya hemos llegado lejos hasta Indonesia. Ah, el huracán ya se vino, sí, bro, supuestamente hoy, pero no sé. Ahorita ya empezó a llover un poco. Bueno. A ver. Se va como por aquí. Espérenme, vamos a ver, esto no me termina de convencer nada. Yo creo que esta línea iba un poquito más abajo, que se me borró, pero ahorita lo arreglo. Vamos a ver, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Aquí es donde iba. Creo yo, o no sé. A ver, ¿dónde vamos? Saludos desde Uruguay. Saludos hasta allá, bro. José Pozolo. Bueno, ahora para la sombra del ojo, el 1052. A ver, ¿cómo vamos? Hola, ¿cómo salgo de mi bloqueo de hace un año? Uh, eso es complicado, pero ahí depende más de ti. Depende más de ti, si tú tienes la fuerza y voluntad de salir, porque por más que alguien te diga o te intente motivar, si tú no pones de tu parte, pues de nada sirve. Así que, si tú decides salir de tu bloqueo, pues vas a salir. Solo es cuestión de no pensar mucho las cosas. Si tienes que hacer algo, lo haces sin pensar y ya. Así es como yo salí de un bloqueo hace un tiempo. Más que todo hay que ser positivos. Bueno, si queda algo claro, la sombra de la esclerótica, pues nada más le volvemos a pasar el gris. Y listo. Ahí está. Bueno, ahora sí. El ojo, cuando ya tenga todo lo de fondo, pues ya lo voy a empezar a detallar un poquito más. A ver. Linda Paredes, bienvenida. Aquí en Dibuja Sander a Selena. Yo creo que ahorita sí ya se parece un poco más. Creo yo. No sé qué dicen ustedes, muchachos. Ya se parece o en él. Ay, Selena Quintanilla. Para aclarar. Hola, 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 ¿qué tal? Quisiera saber si estás utilizando la caja de 72 o de 150. Es la de 150, bro. De hecho, aquí está la tapita. Es esta. De 72. Aunque la caja ya está algo vieja porque estos colores los tengo desde... Ya hace muchísimo tiempo. A ver, ¿dónde íbamos? Íbamos aquí. Sombreado en forma circular. O también técnica de asurado. Bueno, voy a terminar este ojo y vamos a terminar con el directo de hoy para después en otro directo hacerlo de más. O no sé si con esto ya quedó claro o quieren que terminemos todo este dibujo a puro directo. ¿Qué opinan ustedes? Hola, saludos desde Petén. Saludos hasta allá, bro. Paisano. Hola, ¿qué tal? Soy de Brasil y me gustaría tener más contenido de estudios con todo, 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 medios de dibujar. Ay, caray, no sé, portugués, portugueche. Ya lo en grafito. Bueno, ya lo hago en grafito, me imagino. Pero me gustaría aprender el colorido. Qué genial, Walter. Pues, me alegra mucho que te guste este tipo de contenido. Vamos a tratar de seguir haciendo más videos así. ¿Has dibujado a color mascotas en directo? Sí, bro. Bueno, a mascotas es solo por encargo, pero así que yo quisiera dibujar alguna mascota. Así nomás, solo una vez que hice a mi gato como el gato con botas. Esto y ese video está en el canal. Puedes ir a echarle un vistazo por si te interesa. A ver. Justo, a ver, justo, do it, do it. Me podrías mandar un saludo. Soy de México y me gustan mucho tus videos. Un saludo hasta México, Brandon G.S. Bueno, ahora con el color café voy a marcar un poco la ceja porque con la mano se me borró un poco. Incluso con este café voy a marcar algunas partes que también se me están borrando un poco. ¿Qué me ha pasado hoy? Ahí está con eso ya. Ahora sí la ceja. Voy a seguirte a partir de ahora. Muy bien, Walter Clark. Eso está genial. En directo sería bueno que lo termines. Está bien, bro. Gracias por... ...tu comentario o votación. Ahorita ya me está dando un poco de hambre. Pero bueno. Ya llevamos dos horas de directo. Está bien. Bueno, muy bien. En esta parte sí, todo está como que muy... Como que muy clarito. Por así decirlo. Así que podemos empezar directamente con el más claro. En algunas de estas zonas. Y pues así suavecito. Ahora sí voy a cambiar a este que es el 939. Y pues a ver qué onda. Ya me suscribí. Pero cada cuánto transmites directos. Pues ahora voy a tratar de... Este es el primer directo acá en YouTube. Normalmente, como dije hace un rato, que mis directos los hago por Twitch. Ahí como que he hecho más que acá. De todos modos, siempre en mi Instagram aviso cuándo voy a hacer directo. Así que pueden seguirme y así se darán cuenta de para cuándo haya... Para cuando haga directo. Pero como quiero terminar este dibujo algo luego, quizás mañana haga una segunda parte de él. Bueno, otro directo. ¿Qué bien dibujas? Muchas gracias, Rommel Pacheco. Y eso que ahorita tiene bastante zoom para que se pueda apreciar bien. Pero si le quitamos un poco de zoom. Se ve mejor. ¿Verdad? Aunque ya no se puede apreciar muy bien cómo es que... Cómo es que cada color se va mezclando con el otro. ¿Qué hoja utilizas para tus dibujos? Depende. Esta es una tonetán. Está en la descripción del directo. Y para las hojas blancas, por así decirlo. Son de la marca Stratmore. También en mis otros dibujos que he hecho. En este tipo de hojas. Pues en la descripción está el nombre así escrito. Por si las quieren buscar. Bueno. Ahora sí voy a aplicar el color un poco de café. El color café 945 para esta parte del ojo. Que sus ojos son cafecito. Y así después hay que aclararle un poco. Pues ya. Ya después. Ahora el color negro. Ahora sí voy a... Voy a darle un poco de profundidad a esto. Para que se mire más... Más bonito. Bueno. Para que se mire como el otro ojo. Para que se mire como el otro ojo. Me gusta mucho Bueno me gusta como va quedando Gracias Peter Juárez Que tan buenos son los Fabercast El Super Soft Esos son muy buenos Por lo que he escuchado Aunque son un poco más caros que estos creo yo Pero Sería de que los compre Y los ponga a prueba Para después Darles un Un mejor Comentario Sobre ellos o una mejor reseña Pero por lo que he escuchado son Son muy buenos Pero que pestañotas Que marcas son tus colores Son Prismacolor Premier Bro Subí directos Hoy y mañana y toda la semana Como dice toda la canción Cabal Bro Estaría muy bien Bueno Bueno Que días mañana Mañana lunes Si mañana puedo hacer directo otra vez Bueno Ya va quedando un poco mejor A esta misma hora El directo Si Lo voy a publicar mañana Temprano en Instagram Para que sepan la hora Porque el martes Día de patos Día de patos Que quiere decir Que quiere decir con eso amigo Amigo Los Faber-Castell son más económicos que los Prisma Color En serio No creo Porque a mí me parecieron más caros O tal vez ya bajaron de precio No sé Yo revisé así como un año Más o menos Deberías hacer una comparativa entre los Los Carandace Creo que son Prisma Color Premier No son mejores los otros Digo yo Pero Aquí no venden Tendría que traerlos de otro lado Pero salen más caros Así Bueno Ahora vamos a usar El Gel y Roll Para el brillito En el ojo Aquí está la marca Y pues con un solo puntito Ya Nos basta Y el otro creo que está bien Ya si no Después lo voy a Lo voy a retocar Ahora con el café Voy a dar un poquito de sombras Aquí Ahí está Y ahora voy a repetir El proceso De aquí Arribita Para Simular El El maquillaje Que tiene acá Podría ser un envío Sobre hiperrealismo Eso sería genial Y buenas noches Perdón Buenas noches Gamaliel Sí Estaría Estaría bien Solo que tengo que practicar Un poco más Buenas Buenas Spey Bienvenido Al directo Si son los Faber Castel Policromos Pues son más caros Que los Prismacolor Premiere Sí Esos son los que Los que yo busqué Pero los Super Soft No sé si son los mismos Que los policromos O así les dicen Porque Super Soft No lo había escuchado Entonces Bueno Ah si los Super Soft Son escolares Ah ya ya Ahora sí Entendí No porque no sabía Que eran Bueno no sabía De los Super Soft Creí que los Que los Super Soft Eran los Policromos Pero ya veo Que no Ahorita sí Ya se me está Cansando La columna Buen trabajo Dibujas Gentai Que se sobró Yo no sé De esas cosas Bueno con este tono Le voy a dar Un poco más De vida A esto Sería el mismo Procedimiento Que el anterior Saludame Ander Porfa te admiro MR Superman Saludos Bro Ahorita sí Ya me cansé Solo que quiero dejar Un poquito Mejor hecho Este ojo Ahí está A mí Hizo falta El café A ver Cómo vamos Sí Sí Ya me voy a ir A descansar García ¿Cómo cuántas horas Le metes Desde cero A terminar? Pues Normalmente Casi no termino Un dibujo En un solo día Porque es Mucho tiempo Y se cansa Bastante la mente Así que Unas cuatro horas Cinco Si mucho Ya cuando ya Tengo varios Encargos Entonces Si ya trabajo Uno Después otro Ya sí ¿Cómo? A ver ¿Qué me perdí? A ver 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 Aparezca la línea Oscura Del boceto Inicial Y las líneas Del contorno Pregunta David Pues Fíjate que Primero hago Mi boceto Ensucio En una hoja Así Para bocetos Rápidos Ya cuando ya Está todo bien Marcado ahí Pues ya lo Paso a limpio Y cuando ya Está Así como lo he Mostrado en Algunos de mis Videos Pues ya es fácil Borrar Estos bocetos O sea No ensucian Prácticamente Pero si lo hiciera Directamente Aquí Si se notara Por eso es que Hago ese otro proceso A ver Descansa bro El martes Será un gran día Recuerda que tienes Un talento único Que te Que te fuiste Adaptando Gracias bro Sí Yo probablemente Mañana Voy a hacer El otro directo Ya llevamos cabal En las dos horas y media Nos vamos a quedar Quedan tres minutitos Así que voy a Tratar de avanzar Un poquito más Cuando descubriste Tu don con el dibujo Fue en el año Dos mil catorce Casi empezando El dos mil quince Ahí fui que me di cuenta Me hubiera gustado Darme cuenta más Más antes Pero Tal vez el destino Me lo tenía Para esa Para esa fecha Ahora voy a aplicar El El nueve treinta y nueve Que cada vez Se hace más Pequeñito Y pues ya se vería Un poquito mejor Y bueno Hasta aquí Nos vamos a quedar Mis queridos artistas En el próximo Esta es la foto Por si no La habían visto Nos vamos a quedar Con el dibujo Así Desde lejos Se mira un poquito Mejor A ver Voy a leer Los últimos Comentarios Subirás un video De consejos Para dibujar Partes del rostro Si Pienso yo En el Bueno que en el canal Ya hay Ya hay varios videos De consejos Y cosas así Pero Tal vez un poco más Específico después ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito Es el blanco Porque le da vida a todo Así de sencillo No Acabo de llegar Paisano Pues Vas a tener que ver La repetición Gabriel Pero mañana A la misma hora Voy a hacer otro directo Así que Así que espero Que este Directo Les haya servido Fue un placer Estar con ustedes Pasen muy buena noche Y nos vemos Hasta en el próximo Directo Un saludito A todos